Hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos al primer vídeo de chollazos de Aliexpress Bueno en esta serie de vídeos simplemente he buscado ciertos productos de Aliexpress que son bastante económicos y que tienen muy buenas reseñas Ya que bueno a la vez, a veces cuando vamos a comprar algo pues no vemos fotos del cliente cuando lo ha recibido y pues no nos fiamos mucho Pero en este caso tienen bastante buenas opiniones y aparte de eso tienen un precio que no vas a poder dejar escapar Bueno ya llega la primavera o por lo menos ya está llegando, ya a mi ya me están floreciendo las flores en la cabeza Y con ello llega el sol, molesto en los ojos y bueno aunque no estoy nada a favor por así decirlo de las gafas chinas Por así decirlo porque claro no te aportan la protección que tus ojos necesitan Si que es verdad que yo particularmente las uso porque oye una gafa buena pues cuesta bastante cara Y simplemente muchas veces las gafas de sol las usamos como parte del outfit Así que como ese complemento, como un complemento más es como voy a nombrar estas gafas El precio de la gafa en cuestión es de 2,67€ y es una gafa muy moderna que se lleva mucho ahora Y es esta gafa La tenéis en negro Y la tenéis en marrón Y la verdad es que por 2,67€ tiene muy buenas opiniones y está muy bien Lo siguiente es un top bastante veraniego que no a todo el mundo le gustará De hecho yo no sé si me lo pondría Pero tiene un precio muy barato y además según dicen en los comentarios es igual que en la foto Y bueno por las fotos que he podido ver es totalmente cierto El top en cuestión cuesta 3,94€ Bueno 4€ vale no nos vamos a ir con los céntimos por las ramas Y además tiene talla de la S a la XL Y el top en cuestión es este Es un top bastante chulo para llevar con una falda alta así cruzado Y la verdad es que lo veo bastante ponible Tiene la espalda descubierta Y bueno como todos los productos que nombré en este vídeo van a estar en la cajita de información El siguiente producto es un conjunto de falda y crop top Que bueno como digo vale esta sección puede que no a todo el mundo os gusten los artículos que van a salir Pero para mi son los que considero chollos vale Que considero muy bien de precio y que considero pues que son como muy buscados vale Como muy de moda y que os pueden agradar El conjunto en cuestión es una imitación del conjunto de Moschino Para la colección Barbie Y seguro que todos conocéis Y seguro que todos conocéis este conjunto Ya que es bastante famoso Y bueno por lo visto tiene buenas opiniones Y el precio es de 13 euros con 29 céntimos Así que está muy bien Tiene talla de la S a la L Y me interesa bastante la verdad No sé estoy por llegar a pedirlo Bueno el siguiente chillazo que he encontrado es algo más de andar por casa por así decir Son unas No sé como se llaman muy bien Pero son unas cubiertas para las llaves Para pues bueno lo mejor os lo enseño y lo veis vosotros vale Es este producto Son como pues si como unas carcasas para las llaves Para que tengan pues el dibujo que vosotros queréis El muñeco que vosotros queráis Y he encontrado un vendedor que solo los vende por 35 o 36 céntimos Y la verdad es que está muy bien Tenéis 8 modelos para elegir Que bueno pues tenéis a Stitch Los Minion y cosas así Y la verdad es que está bastante bien Y por 30 céntimos Con envío gratis Otro chillazo que he encontrado Que no lo he probado Y me muere por probar Y de hecho creo que lo voy a pedir Es este kit de 6 labiales Bueno no son labiales exactamente Si no es el gel Que se aplica en los labios Se deja secar y luego se retira Y se queda como Como el color marcado En la En el labio No sé si sabéis muy bien de lo que hablo O si me estoy explicando bien Pero bueno La cosa es que he encontrado un kit En el que por 6 euros con 30 Te llevas los 6 Los 6 colores Supongo que cuando veáis ahora la foto Sabréis perfectamente de lo que estoy hablando Está muy bien Deciros que he visto muchas opiniones Y muchas cosas sobre ese producto Y a mi particularmente me llama mucho la atención O sea eso de tener el labio marcado Y que no se te vaya Tiene que estar bien Bueno lo siguiente son unas camisetas Tenéis muchísimos modelos De hecho hay 5, 10, 15 20 modelos La camiseta está ya única Y por lo que se ven las fotos de clientes recibidos Está muy bien Deciros que bueno El tacto de la camiseta O más bien la textura Es como un estilo brillante De tela brillante Pero el dibujo que tienen Es muy bonito Y está muy bien A ver Y son estas camisetas Que valen 5 euros Con 41 Son así vale Esa por ejemplo es de Ariel Y como veis alrededor Pues hay muchas diferentes No sé más de Por así decir de superhéroes De princesas Disney Que son las que Las que a mi más me llaman la atención Y por 5 euros con 40 Si no me equivoco 5 con 41 También lo considero un chollazo Que tiene que estar aquí Otro chollazo que voy a meter En esta sección Es nada más ni nada menos Que una correa Para la cámara Deciros que a mi particularmente Mi correa de la cámara Que tiene un dibujo como Pin up Y es de la marca Smile La compré en el corte inglés Me costó creo que fueron Casi 20 euros O algo así Y la verdad es que Después de ver estas En AliExpress Por 3 Con 76 Da mucho que pensar Tenía ganas de pedírmela Pero es que sé que Si me la pido Al final la voy a cambiar Por la que tengo Y la mía Va a estar en un cajón Y pues como que no me apetece Haber tirado el dinero Se ve que la correa Es menos fuerte Por así decir O sea es menos gordita Aunque tiene bastante buena pinta A ver La correa en cuestión Es esta A mi me parece Súper chula Con las manos Ahí de Miki Y bueno Hay una foto De una clienta Y como veis El artículo Es igual que Igual que lo anuncia Y cuesta 3 euros Con 76 Y hasta aquí El primer vídeo De hecho ya Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau